¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Cómo fue tu primer contacto con Bután? Bueno, mi primer contacto con la montaña de Bután viene desde mi maestro. Mi maestro y yo entreno desde 1987. En 1989 lo traigo a España y le enseño a España y le enseño las ganas que España tiene de hacer buzú. Pero claro, todo es debido a nuestro esfuerzo y él ve cómo nos estamos esforzando en promocionar el buzú en España. Pero antes de ir en 1994 yo monté un curso de alta competición en su universidad y en ese año él me firma un documento para poder visitar las montañas de Bután y ver al director del templo. Y la universidad se lleva muy bien la Universidad de Wuhan con el templo de Bután porque están en la misma provincia. Y él me pasa directamente con el presidente del templo. El cual dice, bueno, como esto es un área de buzú, pues tienes que hablar con el director del área de buzú. Entonces, ahí conocí a Taosan, que es Chong Yulong. Y él es la decimocuarta generación de Chong Yulong. Del estilo de Chong Yulong. Y a mí me interesaba mucho. Cuando fuimos a practicar, pues les expliqué un poco la idea de cuya era desde España, que queríamos traer a gente como hice en Shaolin hace unos años con la universidad. Y él me enseñó una exhibición de sus alumnos de la montaña. Y nos lo hicimos en el Palacio de Chisiao. En esa época estaba en construcción o estaba en remodelación porque Chisiao es el palacio principal, uno de los palacios principales de toda la montaña. Que es el palacio de nubes púrpuras. Y cuando terminó la exhibición, es mucho de tradición, si tú eres también de artes marciales, me dice, voy a enseñarme tu Kung Fu. Y yo hice la exhibición con mis zapatos y con mi ropa de vestir que iba en pleno templo, con todos los chinos o profesores que había allí. Y cuando terminó la exhibición, me dijo, Hao Kung Fu. Eso para los chinos es muy importante. Quiere decir que tu Kung Fu es muy bueno, o es bueno. Y a partir de ese momento me dice, podemos admitir a los españoles que vengan a aprender a la montaña de unán. Y desde ese momento creamos un vínculo entre él y yo. Y quedamos como amigos para visitarnos posteriormente. Yo me quedé allí, en el Wu-Tang ese año, investigando un poco sobre Chan San Fong y el estilo de Tai Chi y cuáles serán las líneas de trabajo. Y no solamente me enseñó que Chan San Fong no solamente diseñó Tai Chi, sino también desarrolló Utsu. Y bueno, a largo plazo nos empezamos a ver desde entonces, hasta hoy en día.